A veces me sonrojo, ay morena linda, ven y quiéreme En la soledad, en mi humilde hogar, quisiera estar contigo Verte al despertar, te rojo y yo te pido, que me des tu amor Ven y quiéreme Quiéreme un poquito, como yo te quiero Te invito a querernos, aunque nos amemos Dicen que no es bueno, digar amor Pero estoy cansado de perder por el temor Quéreme un poquito, como yo te quiero Te invito a querernos, aunque nos amemos Dicen que no es bueno, digar amor Pero es que te amo y tengo rojo el corazón Por este amor a perderte, a no verte, a quererte tanto Y no tenerte, pongo mi suerte en tus manos Luego sin miedo, solo porque yo te amo Quéreme un poquito, como yo te quiero Te invito a querernos, aunque nos amemos Dicen que no es bueno, digar amor Pero estoy cansado de perder por el temor Quéreme un poquito, como yo te quiero Te invito a querernos, aunque nos amemos Dicen que no es bueno, digar amor Es que te amo y tengo rojo el corazón Bájate con algo extra I know you like it No duele rogarte cuando sé que no me quieres Más dicen que si no lo intentas, pierdes Tu falta de interés es un castigo Me hace mal, duele Quéreme un poquito, como yo te quiero Te invito a querernos, aunque nos amemos Dicen que no es bueno, digar amor Pero estoy cansado de perder por el temor Quéreme un poquito, como yo te quiero Te invito a querernos, aunque nos amemos Dicen que no es bueno, digar amor Pero es que te amo y tengo rojo el corazón Por el temor perderte, a no verte A quererte tanto y no tenerte Pongo mi suerte en tus manos Luz y miedo solo porque yo te amo